Bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo de mitos de FIFA 9 Hoy tenemos mito en el camino, mito con Alex Hunter Y muchas gracias a todos los que estáis dando apoyo también al canal Porque el canal está volviendo a resurgir más o menos Está volviendo a suscribir más de lo que os desuscribís Está volviendo a haber más visitas en los vídeos Así que muchas gracias a todos, gracias por ese hashtag Octubre de resurrección porque estamos consiguiéndolo Y os prometí un vídeo durante todo el mes de octubre Estos 15 días que quieran Y los 15 días del inicio del mes de noviembre Así que estoy cumpliendo, llevamos una semana Y estoy trayendo un vídeo cada día Así que os prometí también que en cada semana habría dos vídeos de mitos Y ayer domingo no lo pude subir porque tuve que subir otra cosa Que ya lo visteis ayer Pero hoy lunes os traigo vídeos de mitos Que pertenece a la semana que viene De la semana pasada, perdón Pertenece a la semana de ayer, del domingo Así que esta semana habrá vídeos de mitos El miércoles también vídeos de mitos el domingo Así que esta semana tres vídeos de mitos Así que ya sabéis, suscribiros si no estáis suscritos Compartid el vídeo sobre todo Porque cada vídeo de mitos habrá una meta diferente de likes Así que en este vídeo habrá 2000 likes de meta Para otro vídeo de mitos esta semana Así que ya sabéis, dejad un like, compartid el vídeo Y vamos ya con el mito del día de hoy Y como creo que ha hablado demasiado Vamos ya directamente para el mito El mito consiste en lesionar a Williams En el partido que enfrenta a Alex Hunter Y a Williams en el partido este de pretemporada No es el partido oficial Que creo que hay un partido a final de la Champions Que eso ya lo haremos más adelante Y... ¿Qué vamos a hacer? Pues poner un deputante para que hacerle la falta sea más sencillo Y pasamos a... Vamos a poner más minutillos Pero sobre todo lo importante Lo más importante es esto Lo de la CPU Ponerle... Bueno, el dulciero también Vamos a poner las lesiones Frecuencia de lesiones A tope, a tope, a tope, a tope, a tope Porque si no, no se podrá lesionar Y la granada de lesión también A tope para que sea mucho más fácil y sencillo Para que se lesione También la voy a poner de la CPU Por lo que pueda pasar Para que se lesione William Pues más fácil Y aquí tenemos la decisión importante Que bueno, vamos a pillar a Alex, ¿vale? Para lesionar a Alex Hunter, a Danny Williams Y a ver qué pasa si lo lesionamos ¿Se acabará la carrera de Danny Williams? ¿Quién sabe? Y comienza el vídeo Ya sabéis que la cosa más complicada es que Danny Williams tenga el balón Que es este de aquí Que me la robe Y... Y hacerle la falta Que a veces es complicado Pero bueno, vamos a intentarlo ¿Vale? Danny Williams me la ha robado ¡Ay! Ha dado el pase, tío ¡Qué cabrón! Vale, vamos a hacer que no la robe Danny Williams Lo que pasa es que Creo que lo tengo que poner más complicado Más difícil la dificultad Porque si no Mira, mira lo que hace Danny Williams, tío No me la quieren robar Y ahora encima Dará el pase, obviamente Que es que Vamos a hacer un cambio, ¿vale? Voy a poner un poco más difícil Porque es que si no Me va a ser imposible Porque Danny Williams Si no... Mira por dónde va Mira a Danny Williams ¿Tú te crees? Y ahora encima No la tiene Danny Williams No le puedo hacer la falta Es que... Ahora... ¡Ay! Bueno, vamos a seguir intentándolo Ahí va Danny Williams ¡Oce entrada! ¡Ey! Se la ha hecho Pero no la ha dado Me cago en el Alex Hunter ¡Cago Danny Williams! Quítamela Venga, amigo Amigo mío Venga, quítamela No De verdad que esto A veces se me hace súper complicado Porque es que Encima cuando me la roba Le da el pase a su compañero Entonces Encima me esquiva ¡Danny Williams! Quítame el balón Por favor Alex Hunter Dale una patada ¿Qué pasa? Esto amigo no le quiere dar Es que... Alex Hunter es muy buena gente Tío Alex Hunter es muy buena gente Y no quiere darle una patada A su mejor amigo No quiere lesionarlo Mira, mira, mira a Danny Williams ¿Hasta dónde salió a defender? ¡Mira, mira! ¡Vas a salir del campo! ¡Le tiene miedo! ¡Le tiene miedo a Alex Hunter! Vamos a Danny Williams Por favor No te vayas para atrás Por favor ¡Danny Williams! No te vayas para atrás ¡No te vayas para atrás! ¡Danny Williams! Venga, Danny Williams Róbalmela Róbalmela Bien, bien, bien Va, 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 va Voy a por ti ¡Ey! Toma ¡Ey! ¿Ni siquiera le he hecho nada? Sí, mira Le he dado un patadón ¡Qué flipas! Mira Ah, no le he dado a él Le he dado el balón ¡Joder! Venga, segundo intento Que Danny Williams me robe el balón Y ahora Una entradita A Danny Estará muy bien Pero claro ¡No se la hace! Otro intento más Para hacerle una falta A Danny Williams Que joder ¡Cómo nos cuesta! ¡Venga, ahí! ¡Toma! ¡Tío! ¡Se lo hemos reventado! ¿Por qué no? Imposible lesionarlo, tío ¿Por qué? ¿Por qué no se puede lesionar? Le he hecho un montón de entradas ya Algunas que no habéis visto Otras que estoy intentando darle Pero que Que no puedo Pero es que Eh... Ya lo he tirado al suelo Y... Y mirad, mirad Vamos a hacerla con cualquiera, ¿vale? Mirad Y... Y... Y nada Como si nada Se levanta Es imposible Porque me sacan amarilla ¡Alejante se me ha lesionado! No sé si Lo habréis visto Que sale... Mirad, Alejante Mira Vamos a ver a Alejante Vamos a ver a Alejante Y mirad Mirad a Alejante Que tiene el simbolito de lesionado Manda cojones Que yo esté intentando lesionar A Danny Williams Y el que se me lesiona Ya ha sido Eh... Alex Hunter Pues muy bien Perfecto Mirad ¿Veis? Patadón Mira Se queda en el suelo Pero No se lesiona O sí Ahora sí se ha lesionado ¿Veis? No está lesionado A Danny Williams ¿Ha visto? Ese patadón Sí que ha sido Un patadón Que flipas Y no se ha lesionado Mirad, mirad, mirad Mirad la entrada De Alejante Para Danny Williams Toma Arrastrado Mira Mira donde lo han dado Mira donde está Alejante Y mira donde lo han mandado A Danny Williams ¡Pum! Patadón Del 15 ¡Ah! Me retuerzo Y mira, mira, mira Ya estoy bien Jejeje Ay, Dios mío FIFA ¿Por qué a veces Eres tan falso? Así que nada señores Parece ser que No se puede lesionar A Danny Williams Parece que a Alejante Sí que se puede lesionar Parece ser que se puede lesionar A que está controlando Pero ahora Al otro no lo puede lesionar Y que te cambie El entrenador Tampoco te cambian A Alejante Aunque esté así lesionado Con el simbolito De la cruz A ver A veces Dice Bueno Es normal Porque son los protagonistas Tienen que jugar No se pueden lesionar No pueden ser la tarjeta roja Tienen que estar en el campo Porque son los protagonistas Pero Joder Un poquito de realismo Que si hace una roja Pues Que eso cambie Sea una decisión importante Esa típica decisión importante Que han implementado En este modo carrera Modo carrera Modo el camino Y que Al sacar el roja Pues que El entrenador se enfade Que no lo ponga O que lo echen del club O que yo que sé Cualquier cosa Se le invente Que sea Un modo historia Más realista El camino que sea Más realista Por favor Gente de Asport Se ve en este vídeo Que el modo camino Sea mucho más realista Y he intentado hacer esto Durante 30 minutos Así que Muchas gracias por estar ahí Ya sabéis que este vídeo Se llega a 2000 likes Esta misma semana Habrá un segundo vídeo De mitos Y nada Si no estáis suscritos Ya sabéis poder suscribiros Compartid el vídeo Si no lo habéis compartido ya Porque es un vídeo interesante Que podéis compartir ya Y nada más señores Espero que os haya gustado muchísimo Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós